Muchas gracias. Ahora en otras noticias en Guadalajara, captamos los momentos de la llegada de Mamá Rosa a un hospital mientras decenas de niños tapatíos regresaban tras su tormento en el albergue de Michoacán. Así lucía Mamá Rosa en el hospital de Zamora, Michoacán, antes de salir hacia Guadalajara, Jalisco. En las afueras del hospital, cientos de personas esperaban verla. Algunos para defenderla y la mayoría para acusarla. Pero a escondidas, por una puerta lateral, fue sacada en una ambulancia. Como se observa en estas imágenes, en Guadalajara, en el hospital privado Puerta de Hierro, algunos habían esperado toda la noche por su arribo. Al mismo tiempo, una caravana de vehículos llegó a la ciudad con decenas de menores rescatados del refugio del terror de Mamá Rosa. Uno a uno de los vehículos fueron entrando a un albergue preparado para ellos a la espera de que sus padres los reclamen. Veinte menores ya fueron entregados. Decenas más esperan regresar a sus hogares. Mientras, continuaban revelándose más imágenes del albergue La Gran Familia, donde aún se encuentran cientos de menores. El video muestra la terrible realidad en la que vivían más de 500 niños. Los cuartos eran realmente cárceles. Los niños dormían entre la basura, sin ninguna higiene. Un lugar que no era apto para menores, que ahora denuncian maltrato y abusos sexuales. Aurelia Fierros, cierre de edición.